El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes la reapertura esta semana de su embajada en Ucrania, cerrada tras el comienzo de la invasión de Rusia. El secretario de defensa estadounidense Lloyd Austin, quien visitó Kiev junto al secretario de Estado Antony Blinken, asegura que cree que con la oportuna asistencia Kiev puede ganar esta guerra, de la que se cumplieron dos meses este domingo. Blinken por su parte afirmó que Rusia ya fracasó y Ucrania logró el éxito, ya que el objetivo de Moscú era privar a los ucranianos de su soberanía e independencia, algo que no ha logrado. Tras la breve visita de los dos altos funcionarios de Estados Unidos a Kiev, llevada a cabo en el mayor de los hermetismos, se supo que Washington reanudará su actividad diplomática en Ucrania esta semana, con el regreso de su personal inicialmente a la ciudad de Leópolis, en el oeste del país, una población cercana a la frontera con Polonia que no ha sufrido apenas los bombardeos del ejército ruso. La administración de Joe Biden anunciará oficialmente el nombramiento de un nuevo embajador en Ucrania, cargo que según medios locales norteamericanos recaerá en Bridget Brink, diplomática de carrera que actualmente es la titular de la embajada estadounidense en Eslovaquia.